Es la corrupción. Siempre, por ejemplo, aquí en la sección 46, hay trabajadores transitorios que tienen más de 10 años, 10 años como trabajadores transitorios. Y resulta que la empresa solicita la representación sindical cubrir una vacante de manera definitiva y la representación sindical propone a gentes que inclusive ni trabajadores ni sindicalizados son sin ningún día de antigüedad para que entren a laborar al centro de trabajo. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Es noche de miércoles, noche de las reporteras. Mi nombre es Patricia Gutiérrez Rodríguez y hoy estoy a cargo de la conducción de este espacio de la Jornada de Oriente. Y bueno, pues le agradecemos mucho que durante el 2021 haya estado al pendiente de los programas que realizamos mis compañeros y su servidora. Y pues le invitamos a que en este nuevo año también nos siga pues haciendo el favor de compartir, de ver estos contenidos, porque créame que le ponemos mucho esmero para traerle información interesante. Información como la que hoy abordaremos este día con nuestro invitado, Juan Evaristo Vilchis Correa, quien es jubilado del Complejo Petroquímico Independencia y disidente de la representación sindical petrolera de la sección 46. ¿Cómo está, don Juan? Bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, Pati? Muy buenas noches. Muchas gracias por tomarme en cuenta para esta entrevista para mí, tan importante y que puede ser de mucha trascendencia. Claro, y sobre todo porque pues lo vemos de pronto que los sindicatos son como entes ajenos a la mayoría de los trabajadores, a la sociedad, pero no, realmente su labor tiene mucho impacto en pues la vida cotidiana de nosotros, impacto que a veces no es perceptible, pero ahí está presente. Y bueno, el motivo de invitarlo a usted y también explicarlo al auditorio es hablar de la vida sindical en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, antes y después de Carlos Romero de Shams, que obligadamente tuvo que dejar la Secretaría General. Quisiera preguntarle, en primer lugar, ¿cómo vivieron los trabajadores en el que este personaje estuvo representándolos? Y pues, a partir de 1993, Carlos Antonio Romero de Shams, se sienta en la Secretaría General, ya de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, se generaron grandes equilibrios al interior de nuestra organización, muy diferente a como estaba antes Joaquín Hernández Galicia. Cuando estaba don Joaquín Hernández Galicia, había fuente de empleo suficiente para trabajadores transitorios principalmente, y bien afianzados los trabajadores de planta en todos los centros de trabajo, incluido el Complejo Petroquímico Independencia, que creció bastante en 1985, con el apoyo de don Joaquín Hernández Galicia. Acá, a partir de 1993, Carlos Romero de Shams, junto con todos los secretarios seccionales, incluido el de la sección 46, en aquel tiempo, Luis Roberto Castro Lozada, se dedicaron ya abiertamente a dilapidar los bienes, las propiedades de nuestra organización sindical. En este caso, en la sección 46, se dispuso de todos los bienes sindicales, sin que en ningún momento se hubiera tomado en cuenta a los trabajadores, principalmente a los trabajadores de planta. Sí, teníamos dos tiendas de consumo, las desaparecieron, teníamos propiedades, teníamos ranchos, teníamos granjas, teníamos servicios de transporte, teníamos automóviles propiedad de nuestra sección 46. Estas gentes todo lo vendieron, recibieron cantidades millonarias de dinero de parte de Petróleos Mexicanos, para la adquisición de terrenos y construcción de vivienda, que hasta el día de hoy carece la base trabajadora, principalmente de planta, aquí en la sección 46. En 1988, recibieron cerca de 980 millones de pesos para la adquisición de cerca de 36 hectáreas, para la construcción de vivienda, dinero que se malversó, apoyado, apoyado ya desde aquel tiempo, ese procedimiento ilegal de malversación de recursos, de fondos de nuestra organización sindical de la sección 46, apoyados por el que sigue siendo ahorita, pues el nuevo cacique de la sección, Rubén Quintero Rúa. Él ahorita cambió nada más de posición, los tres años anteriores, del 2021 hacia atrás, él era el secretario general, ahorita se cambió al secretario del interior y acuerdos. Queda en su lugar como secretario general, Guillermo García Palacios, que es uno de los incondicionales de Rubén Quintero Rúa. Y esto lo logran, lamentablemente, Pati, pues por el sometimiento que siempre se ha tenido en la base trabajadora, de perder el empleo, de no obtener empleo, principalmente para los familiares de los trabajadores de planta. O sea, toda una serie de componentes y de sometimiento entre los representantes sindicales y la gran mayoría de los trabajadores de planta, en todas las secciones. Esto no es excepcional aquí en San Martín Texmelucan, pero refiriéndome a San Martín Texmelucan, ahorita se dio una situación algo, si no extraña, pues sí, muy preocupante, Pati, porque en la elección de 2018, donde Rubén Quintero Rúa resulta, entre comillas, electo secretario general, resulta que participan cuatro planillas, cuatro planillas por el medio de votación, de voto libre, directo y secreto, en urnas transparentes. Yo estuve presente en ese procedimiento de elección, fui asesor de dos planillas que contendieron en esa elección, y la votación se repartió. De cerca de 760 o 70 trabajadores de planta, votantes, hombres y mujeres, resulta que Rubén Quintero Rúa, entre esas cuatro planillas, obtiene nada más 260 votos. Es lo único que obtuvo Rubén Quintero Rúa en el 2018, 260 votos, nada más. Había un rechazo pleno a su candidatura. Bueno, lamentablemente, bueno, pues los demás votos se repartieron entre la disidencia, que tuvieron menos de 260 votos, y ganó el que tuvo mayoría, en este caso Rubén Quintero Rúa. En esta elección pasada, del 7 de diciembre del 2021, resulta que gana la planilla de Rubén Quintero Rúa, encabezada por Guillermo García Palacios, con cerca de 538 votos. O sea, algo totalmente fuera de lo esperado. ¿Qué sucedió para que esto se pudiera lograr? Para que estas gentes, esta planilla de Rubén Quintero Rúa con Guillermo García Palacios, lograran este número de votos, compraron conciencias. Se estuvo manejando dinero, que no lo puedo comprobar, no lo puedo comprobar, no es fácil hacerlo. Se estuvieron manejando 5 mil pesos por votante, 5 mil pesos por votante, para que votaran a favor de la planilla de Rubén Quintero Rúa. Aquí en la sección 46, y en la mayoría de las secciones a nivel nacional, fue el mismo procedimiento. La compra del voto, por medio de esta dádiva económica. Otros de por sí, bueno, pues votan ya por costumbre, porque están agradecidos, entre comillas, pues de que les cumplan sus derechos contractuales, y pues son el voto duro que tienen ya de por sí a favor de estas gentes, que puedo considerar que son los 260 votos, los votos duros que obtuvo en esta ocasión nuevamente Rubén Quintero Rúa, a través de Guillermo García Palacios, más los extras que compraron, con promesas de préstamos, con promesas de trabajo para sus familiares que son transitorios, con promesas de hacerlos de planta a sus familiares transitorios, y otra clase de compromisos. Trabajadores que tienen problemas al interior del complejo, con las promesas de solucionárselo, pero pues dame tu voto, sino pues va la rescisión de contrato en consecuencia. Entonces, préstamos administrativos, igualmente, o préstamos de la caja de ahorros de la sección 46, que también les estuvieron dando, y con eso compraron el voto, y aquí pues la responsabilidad es compartida de que ganara nuevamente un grupo de trabajadores sindicalizados, encabezados por Rubén Quintero Rúa y Guillermo García Palacios, que son nefastos para nuestra sección 46. Pero principalmente Rubén Quintero Rúa, él ya tiene 42 años sin trabajar en el Complejo Petroquímico Independencia, 42 años de estar en la representación sindical de nuestra sección 46, sin redituar en lo más mínimo, en lo más mínimo a la empresa. Inclusive Rubén Quintero Rúa, desde el 2013, su puesto de trabajo, que era de supervisor B en la planta de Aquitolveno, desde el 2013, esa planta de Aquitolveno ya no existe, ya no existe, ya no está en producción, fue desmantelada esa planta, y el señor se mantuvo y se mantiene como representante sindical. Es parte de las irregularidades que existen al interior de Petróleos Mexicanos, de sostener a personajes como este que tenemos en San Martín Tesmerucan, que ni siquiera trabajadores ya, desde el 78, 77 aproximadamente, y se mantiene como representante sindical. Petróleos Mexicanos le paga su salario como si estuviera trabajando. La organización sindical le paga su representación exactamente con la misma cantidad de dinero que cobra como trabajador. Petróleos Mexicanos, a través de la cláusula 251, le da viáticos, le paga gastos también a él como representante y a todos los ocho comisionados integrantes de la planilla, ahorita a la actual y a las anteriores donde ha estado Rubén Quintero Rúa. Hay unas infinidades de irregularidades al interior de Petróleos Mexicanos que permiten que gentes como Rubén Quintero Rúa se eternicen en el poder y parcialmente no es culpa de Petróleos Mexicanos. Es parte también de los gobiernos, incluyendo el actual, incluyendo el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que yo me puedo jactar que voté por él, voté por las diputaciones, voté por las senadurías, por un cambio de sistema de gobierno federal que pudiera darnos beneficios principalmente a nuestra organización fiscal. Pero a tres años estamos peor que antes con este gobierno. En el ramo sindical estamos peor con todo lo que se está haciendo en este periodo de elecciones seccionales y en este periodo que viene, supuestamente para elegir el día 31 de enero al nuevo secretario o secretaria general de nuestra organización sindical. Bueno, y a lo que iba, entonces no cambió nada con la salida de Romero Deschamps, siguen las mismas personas que le son o le fueron fieles durante años en todas las delegaciones del sindicato, las mismas prácticas de compra de votos o de condicionamiento de los mismos. Sí, aquí yo le llamo a esta organización sindical delincuencia sindical organizada, porque eso es lo que es, es delincuencia sindical organizada. Mira, Pati, aquí en San Martín nada más una sola vez se ha hecho auditoría a la caja de la sección 46. En 1989, cuando cayó Joaquín Hernández Galicia y entró un grupo nuevo de representación en la sección 46. Es la única vez que se ha hecho auditoría en lo general y la auditoría a la caja de nuestra organización de la sección 46. Y de allá para acá, hasta hoy, nunca, salió el anterior cacique, Roberto Castro Lozada, quedó Rubén Quintero Rúa y se desconocen cuentas. Los trabajadores activos, los trabajadores de planta, saben que tienen el derecho de pedir cuentas, así sea un solo trabajador. La sección está obligada a través de los representantes sindicales de entregarle las cuentas a ese único trabajador que está pidiendo cómo están las cuentas de la caja de nuestra sección 46 o de todos los bienes, de todas las propiedades que contenga nuestra sección 46. Los trabajadores no lo hacen, así a ese extremo. No lo hacen. Tienen temor. Inclusive, en todos los centros de trabajo, incluido la sección 46, hay delincuencia, hay delincuencia propuesta para trabajar por la propia representación sindical al interior del centro de trabajo. Y eso también inhibe que hay gente que tiene convicción, pero pues le disminuyen el valor con delincuentes que están al interior de los centros de trabajo, incluida la sección 46. Están bien respaldadas estas gentes para continuar manteniéndose en el poder, Pati. Los trabajadores, mis respetos para la mayoría que votan y que han votado siempre en contra de este continuismo de corrupción de estas gentes de mantenerse en el poder, como es el caso de Rubén Quintero Rúa. Guillermo García Palacios tendrá unos, qué será, 20, 25 años sin estar trabajando ya, de estar metido en la sección 46. Algo que ya no se debe de permitir por parte de Petróleos Mexicanos y mucho menos por el gobierno federal que se permita esta clase de permanencia donde Pemex los esté manteniendo y inclusive lo que pasó con Romero de Champs, el mensaje que mandó el señor presidente, el presidente ha manifestado no mentir, no robar y no traicionar y el presidente públicamente prohibió este premio a Romero de Champs que es un personaje que ha mentido, ha robado y ha traicionado a los trabajadores petroleros, inclusive a México y el presidente intervino para que el señor Romero de Champs renunciara a la Secretaría General y meses después saliera jubilado cuando no debió de haber salido jubilado Romero de Champs. Ahora, a pesar de la salida precisamente de Romero de Champs, ¿cuáles son los vicios que prevalecen al interior del sindicato de trabajadores petroleros? Pues mira, yo en lugar de llamarles vicios es la corrupción. Siempre, por ejemplo, aquí en la sección 46 hay trabajadores transitorios que tienen más de 10 años, 10 años como trabajadores transitorios y resulta que la empresa solicita la representación sindical cubrir una vacante de manera definitiva y la representación sindical propone agentes que inclusive ni trabajadores ni sindicalizados son sin ningún día de antigüedad para que entren a laborar al centro de trabajo y los representantes de la empresa los aceptan por ser una propuesta sindical y los trabajadores transitorios que ya tienen años y que tienen bien merecido el derecho de ser propuestos a ocupar ya una vacante definitiva y ser de planta en nuestra industria en este caso en el complejo petroquímico los hacen a un lado hay bastantes demandas por este tema de violación de derechos por antigüedad aquí en la junta federal de conciliación arbitraje en la ciudad de Puebla son cerca de 70 70 demandas si consideramos que son como 740 trabajadores de planta pues está más o menos un 10% de demandas de basificación de compañeros transitorios y esto es algo que se da en conjunto con los representantes sindicales y los representantes de la empresa en contra de los derechos de los trabajadores transitorios esa es una la otra es la la condición la condición que hacen para otorgar los préstamos administrativos que contractualmente tiene derecho todos los trabajadores incluido nosotros los trabajadores jubilados y ponen infinidad de pretextos si eres una persona que no eres afín a sus ideas a su manera de ser pues no te no te no te generan la solicitud de ese préstamo administrativo son algunos detalles con referencia a esto luego los movimientos escalafonarios al interior de los departamentos también hay violaciones no se respeta el derecho escalafonario inclusive hay 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 compañeros trabajadores de planta que han ascendido a pesar sin tener la capacidad a lugares a categorías más altas violando el derecho escalafonario de quienes sí tienen el derecho de haber ascendido o sea detalles administrativos respaldados por la empresa también este ahora se avecina la elección del secretario general va a ser me comentaba que a finales de enero pero va a ser en una modalidad que pues no es conocida para ustedes va a ser a través de voto electrónico ¿qué es lo que esperan de esta elección independientemente de quien resulte ganador habrá un cambio o qué cuál es la perspectiva que tienen esto que comentas que cuestionas para ti esto sí es importante una porque me regreso un poco al procedimiento de elección seccional para el procedimiento de elección seccional se generó una comisión electoral auxiliar que nadie la base trabajadora no eligió esa esa comisión electoral auxiliar para supervisar para fiscalizar y para validar el proceso de elección y la elección en sí de los seccionales y esa comisión electoral auxiliar debió de generar una normativa con la cual se tenía que regir su funcionamiento para validar las elecciones para validar la participación de planillas a participar en la elección se da el caso que por ejemplo aquí en San Martín fueron dos planillas a las que no se les permitió participar por esta comisión electoral pero hay un detalle bien importante este Pati esa comisión electoral tuvo que haber sido propuesta por asamblea por la base sindical no por los representantes sindicales una cosa es el sindicato y otra cosa es los representantes sindicales y en este caso la ley federal del trabajo establece que esas comisiones electorales deben de ser a propuesta del sindicato no de los representantes sindicales y así se pasó la elección y todos Pati eso sí te lo puedo asegurar en la mayoría de las secciones estamos trabajando nadie de los representantes de planillas de las seccionales tuvo la normativa con la cual iba a funcionar esa comisión electoral auxiliar y está pasando lo mismo ahorita Pati hasta que estoy hablando hasta esta noche que estoy hablando con ustedes ninguno de los candidatos y candidatas que están como aspirantes y que inclusive se están preparando porque abrió la puerta el señor presidente para pasar a manifestarse a la mañanera ningunos hasta ahorita hasta estos minutos que estoy hablando contigo tienen la normativa con la cual la comisión nacional electoral les va a permitir o no registrarse como candidatos para poder participar a partir del día 20 de enero de este mes nadie tiene en sus manos esa normativa y esto lo sabe perfectamente la Secretaría del Trabajo lo sabe perfectamente el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y más sin embargo le está dando validez a algo que los trabajadores desconocen por qué por ejemplo las seccionales por qué no se les permitió participar con qué fundamento no se les permitió participar nada más verbalmente les dijeron sabes que no cumpliste los requisitos no los cumpliste quedas fuera no les dieron documento pero no no les fundamentaron esa negativa participar y ahorita viene la elección para la Secretaría General y como he comentado con varios de los compañeros candidatos por favor vayan al Comité Ejecutivo Nacional donde supuestamente está instalada a esta Comisión Nacional Electoral y pídanle la normativa con la cual van a sancionar y a darle legalidad a este procedimiento de elección a la Secretaría General yo te puedo decir que yo ya tengo oficialmente una respuesta del sindicato Pati la obtuve a través del INAI y el sindicato no tiene nada esa normativa debe de existir desde desde el 4 de noviembre del año pasado esa normativa debería de existir en la página oficial del sindicato hasta el día de hoy no existe no existe esa normativa con la cual se tiene que regir esa Comisión Nacional Electoral ahora ante esa falta de normativa digo es un hecho que la elección se va a llevar a cabo con la participación de todas las planillas interesadas o sin la participación de algunas pero con esto que menciona de la falta de normativa ¿será posible echar abajo la elección? si es posible y lo va a hacer la disidencia si si lo va a hacer la disidencia hoy estoy aprovechando tu medio de comunicación porque esto lo vamos a transmitir en toda la red que tenemos de de petroleros en todas las secciones para que se enteren ahorita es la primera vez que lo estoy manifestando de esta manera ya más de manera más abierta entonces yo voy a utilizar tu medio a partir de que ya salga público y lo voy a a pasar estar esperando de lo que yo dijera hoy tres candidatos al menos para saber cuál va a ser su posicionamiento tienen que tener esa normativa antes de llegar a la mañanera que supuestamente sería para el día 15 para la semana que entra para estar ahí con el presidente pero tampoco los candidatos pueden pueden dividir de que ya pasó ya pasaron las elecciones seccionales y ese es otro tema y que la elección para la Secretaría General sea otro no Pati porque a final de cuentas si ellos participan para una elección como yo le estoy llamando no tiene fundamento legal en nuestros estatutos esta elección seccional no tiene fundamento legal en nuestros estatutos y mucho menos con la ley federal del trabajo la elección electrónica fue una ocurrencia consensada por el señor presidente con gente de la organización sindical de nosotros en este caso con gente del Comité Ejecutivo Nacional esa votación electrónica no existe tampoco es establecida en la ley por lo tanto no está prohibido se puede utilizar pero esta elección electrónica que ya aceptó la representación nacional y que avalaron los seccionales fue también ilegal esa aceptación Pati estatutariamente por asamblea se analiza las propuestas que bajen del Comité Ejecutivo Nacional a los seccionales y por asamblea se valida o se rechaza cualquier propuesta o se generan otras propuestas y se mandata a representantes seccionales para ir a una convención a nivel nacional no se hizo Pati no se hizo nunca se consultó a la base para que se implementara este sistema electrónico de votación que fue a propuesta pública del presidente y eso está también respaldado para tirarlo en la ley federal del trabajo tiene que ser acordada esa propuesta por la base trabajadora hay dos artículos en nuestra en nuestros estatutos sí el 99 y el artículo 100 de nuestros estatutos Pati ahí se establece cuál es el procedimiento para mandatar para autorizar lo que vayan a acordar en en una convención o inclusive en un pleno de secretarios generales nuestros representantes seccionales situación que no hicieron no se tomó en cuenta la base se confunde mucha gente se confunde dicen es el sindicato es el sindicato piensan que el sindicato son los representantes así lo tienen fue el sindicato fue el sindicato no un momento son los representantes sindicales en la ley federal trabajo está establecida esa diferencia el sindicato es la base todos incluyendo los representantes pero ya los representantes de la organización sindical es otra cosa y esos representantes para poder actuar para tomar decisiones de trascendencia como las que ya tomaron este voto electrónico se tenía que haber se les tenía que haber mandatado por asamblea seccional y no lo hicieron eso se puede generar echar abajo a través de un amparo donde ya algunos compañeros ya presentaron amparo sobre este proceso de elección te digo para mí es un híbrido legaloide que está avalando claramente la Secretaría del Trabajo y pues lamentablemente nuestro señor presidente yo espero que en esta oportunidad que van a tener las compañeras y compañeros aspirantes a la Secretaría de estar en la mañanera pues se manifieste porque no todos son propuestas si queremos efectivamente democratizar a nuestra organización sindical si hay condiciones para hacerlo pero si necesitamos el apoyo directo del gobierno en este caso del presidente y de la Secretaría del Trabajo hay elementos para hacerlo Pati sencillamente que se ajusten a la legalidad o esta entrevista sí bueno estamos hablando con Juan Evaristo Vilchis Correa quien es jubilado del complejo petroquímico independencia y disidente de la representación sindical petrolera de la sección 46 ahora parece muy obvia esta pregunta pero ¿cuál es el mayor riesgo de que se realice la votación electrónica? de entrada no se ha registrado de de cerca de 91 mil trabajadores de planta no se ha registrado ni el 20% al día de hoy al día de hoy no se ha registrado ni el 20% y eso por infinidad de irregularidades de las mesas de registro están instaladas en todos los centros de trabajo incluyendo también en las en los recintos sindicales donde a mucho trabajador se les ha negado el acceso con infinidad de de pretextos y esto ha sido a nivel nacional inclusive a partir de a partir de hoy 5 se abrió un nuevo periodo hasta el día 20 de este mismo mes para que todo ese 80% de de compañeras y compañeros de planta que faltan por registrarse lo utilicen para intentar registrarse este patrio esto es toda esto es es peor todavía este procedimiento porque antes votábamos con nuestros escalafones en los escalafones de departamentos estamos todos todos los trabajadores tu categoría tu antigüedad tu edad todo registrado este ya no te presentabas a votar con tu credencial pasabas recogías tu papeleta marcabas por quien votabas y la metías ahí en una en una urna transparente y ahora con esto de que inventaron del del voto electrónico hay una serie de inconsistencias legales que están respaldando que esta elección si no se junta mínimo el 51% de los trabajadores y trabajadoras de planta no se puede realizar la elección patrio tiene que ser el 51% menos no se puede no se puede validar la elección resulte resulte quien resulte no se puede validar tiene que ser el 51% del total de la base de trabajadores y trabajadoras de planta y bueno ya en la recta final de esta entrevista le quisiera preguntar si a ustedes como disidentes les han hecho algún tipo de amenazas algún tipo de presión para que dejen de exhibir todas estas anomalías que se están presentando en el proceso hay compañeros que están en la que están con el interés de mantenerse como como aspirantes a la candidatura yo conozco dos que han hablado con tu servidor y a uno lo ha intentado sacar de la carretera de manera completamente intencional no una dos veces ayer volvió a hablar conmigo otra vez entonces pues tiene que proceder a hacer la denuncia y pedir la protección correspondiente más allá desconozco ha habido agresiones muy graves a compañeros disidentes incluyendo a tu servidor ya de años también que padecí diferentes ataques a mi persona ahorita actualmente no se han metido conmigo pero compañeros ahorita actualmente que están en la disidencia si han tenido represalias inclusive algunos han sido asesinados ahí si yo no tengo la información pero si tengo la persona que conoce nombres datos día hora y lugar de donde han sido asesinados compañeros en este periodo de Romero de Chamos muy bien pues no sé si quisiera dar un mensaje final tanto para el auditorio como para pues las personas que forman parte del sindicato de trabajadores petroleros con todo gusto pati nada más aquí hacer la observación de que esta elección para la secretaría general se está llevando supuestamente con respaldo en unos lineamientos que fueron generados el 11 de noviembre del 2019 y en esos lineamientos viene perfectamente establecido los procedimientos para elección de secretario general al término del periodo y por renuncia una cosa es término de periodo y otra cosa es por renuncia como fue la renuncia de Romero de Chams que es público te voy a leer este pequeñito el lineamiento segundo el lineamiento segundo establece cuando existan ausencias definitivas o vacancias de alguna de las o los directivos de carácter o nivel nacional o de los componentes se designará a quien los supla en una asamblea conformada por la mitad más uno de los miembros a nivel nacional o del componente de que se trate según corresponda mediante voto secreto aquí la convocatoria nacional para la elección del secretario general no está tomando en cuenta el lineamiento segundo que es por ausencia por renuncia de Carlos Antonio Romero de Chams está tomando como fundamento el lineamiento primero como si fuera por término de periodo este y ahí está otro otro motivo para fundamentar la cancelación del procedimiento de elección la convocatoria está perfectamente marcada que es en base al alineamiento primero como si fuera término de periodo el periodo de Romero de Chams terminaba en el último día de diciembre del 2024 se terminó por renuncia de él en octubre del 2019 y hasta la fecha continuamos sin secretario general pero no es por término de periodo es por término es por renuncia y la elección tendría que ser por medio del lineamiento segundo y no por el lineamiento primero ese es un detalle importante para la cancelación también de esta elección Pati muy bien don Juan pues le agradecemos mucho su presencia y su participación en este programa de las reporteras de la jornada de oriente me gustaría quizá comprometerlo públicamente para que una vez transcurrida la elección del secretario general bueno pues usted nos pudiera hacer un balance de todo el proceso electoral y pues obviamente dar su apreciación de los resultados con todo gusto Pati cuenta con ello muchísimas gracias y bueno recordamos al auditorio que entrevistamos a don Juan Evaristo Vichis Correa quien es jubilado del complejo petroquímico independencia y disidente de la representación sindical petrolera de la sección cuarenta y seis y pues a ustedes también les agradecemos su participación el habernos visto en este programa les recordamos que mañana está la repetición a las seis de la tarde y a las siete de la noche se pueden quedar viendo el programa diálogos y debates mientras tanto pues que pasen todos muy buena noche y aprovechando también feliz veinte veintidós hasta luego de la noche y a las siete 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 de la noche Gracias.